Hoy quiero explicarte el amor con este beso Saltarte una palabra, otra vez el intento Llevarte al paraíso y indicar ese universo Que se esconde en ti, lo sé que tantas veces yo De aquel que por error se equivocó, más seguro amor No hay nadie más que quiere regalarte el corazón De un cielo azul para llevarte en sueños Y amarte sin control, donde la luz de esos ojitos tuyo Me llené de amor, un cielo azul Lleno de luz Seré dueño de tu juventud Porque no hay milagro, amor, si faltas tú Puro Sé que no ha sido fácil colorar de azul en dos el paraíso amor Y de curarle cada rincón Pero al abrir la puerta encontramos la respuesta La cara de un ángel, la risa de Dios Que le da nunca nuestro amor Y la alegría llena el corazón de locura, amor No hay nadie más que quiere regalarte el corazón Y de un cielo azul para llevarte en sueños Y amarte sin control, donde la luz de esos ojitos tuyos Me llenen de amor Un cielo azul Lleno azul Lleno de luz Lleno de luz Seré dueño de tu juventud Porque no hay milagro, amor, si faltas tú Yo quedaría la vida Por verte reír Y hacerte feliz Te juro, amor, puedes contar en mí Tú lo sabes que es así Para llevarte en sueños Y amarte sin control Donde la luz de tus ojos, baby Me llenen de amor Que me llenen de amor Lleno de luz Que me llenen de amor Deja Para llenar el alma de ilusiones Ay, amor, vivir sin condiciones Que me llenen de amor 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 El corazón Tú, mi alma, yo, tu corazón Dos paraditas y una sola canción Para llevarte en sueños Para llevarte en sueños Y amarte sin control Donde la luz de esos ojitos tuyos Me llenen de amor Llenos de amor Llenos de luz Gracias por ver el video